Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar del trabajo en equipo para potenciar el desarrollo del sector agropecuario en términos generales implica que los productores de manera consolidada, de manera agremiada, puedan al unísono impactar de forma efectiva el agro en términos generales. Para hablar del tema de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, el día de hoy hemos traído a nuestro estudio de televisión a Luis Enrique García Alcibar, el exdirector ejecutivo de este gremio, que es el gremio de gremios, digámoslo así. Vamos a estar conversando detenidamente sobre él y el estado situacional de los gremios agropecuarios en términos generales. Bienvenido Luis Enrique, gracias por cedernos este espacio en tu agitada agenda. Sabemos que eres agricultor, que prácticamente casi no pasa en Guayaquil, pero que te has dado un espacio, una cita para compartir con nosotros tus vivencias y experiencias. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contribuyendo precisamente para que se difunda que nuestra actividad es una de las principales que tiene este país y que es básica en la economía del país. Cuando el campo no trabaja, la ciudad no come. Nosotros también sabemos que es así, pero nuestra labor es tan noble que precisamente compartimos nuestras actividades y aunque no estamos lucrados como deberíamos estar, pero de igual manera lo hacemos, porque es lo único que tenemos para hacerlo. Muy bien. Luis Enrique, este rato eres director ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Tal vez un poco de historia de la Cámara para que nuestros amigos y amigas se enteren de cómo apareció este gremio de gremios. Bueno, esta Cámara de Agricultura tiene 80 años. 80 años de antigüedad. Sí, de antigüedad, pues fue el 30 de mayo de 1937 cuando fue fundada y nosotros tenemos precisamente en la Cámara de Agricultura como una reliquia el acta de fundación. Ah, muy interesante. En todo caso, pues se ha manejado ya con un prestigio por unos objetivos claros para servir al sector agropecuario. La Cámara, en todo caso, entonces, es un espacio en el cual agrupan a los presidentes de los diferentes gremios de agricultores. Podría señalarse de esa manera. Sí, en efecto, así es, porque a través del tiempo se ha considerado a la Cámara como una institución de líderes, de gran connotación. Y han sido siempre más positivos que negativos. Pero en todo caso es el ente que, por ley, está regulando el funcionamiento de los centros agrícolas. O sea, no se trata simplemente de un acuerdo ministerial. Es una ley vigente desde el 2004 que ha estado, pues, sosteniendo el derecho de pertenecer a los centros agrícolas. De trabajar a la Cámara. Y la estructura que tiene para poder manejarse con todos los gremios, porque son muchos, ¿no? ¿Cómo lo tienen establecido? ¿Cuál es la estructura como tal de la Cámara? Bueno, nosotros asociamos en nuestro seno a la base, al corazón, que son los centros agrícolas y las asociaciones de un principal producto que se genera en la propiedad, como lo dice la ley. En este contexto, pues, los gremios son la base de la Cámara de Agricultura. La Cámara de Agricultura Zonal, que existen seis en el país en total, son las que aglutinan por las zonas a las paradas que pueden, una jurisdicción zonal. Exactamente. Primera, segunda, por ejemplo, la primera zona abarca la parte norte de la Serranía e incluye, pues, al terreno de la costa de Santo Domingo actual. En Esmeralda, Sirmana Vía y la quinta zona, y el de la segunda zona excluye cinco provincias, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena e incluso Galápagos. Ya, estarían inmersos en este andamiaje de la segunda zona. Exactamente. ¿Y cómo hacen para elegir directivas? ¿Cuál es la representatividad ahí de cada uno de los gremios en la Cámara? Bueno, hay un directorio que está representado en las provincias por los gremios de los centros agrícolas, o sea, hay un director por cada provincia, y de las asociaciones un director por cada producto. También. Ellos forman parte del directorio que eligen a su vez la directiva, que es la que tiene por reglamento, por ley, duración de dos años en sus funciones y no puede ser reelegida. Ah, ya. O sea, ¿necesariamente para adherirse a la Cámara hay que ser de un gremio o pudiera tal vez un productor individualmente también pedir el espacio para estar? Sí, sí se puede. Sí se puede independientemente. Lo que pasa es que el costo de esa afiliación varía, porque nosotros promovemos el estar agremiados. Entonces, tiene un costo totalmente mínimo cuando es por medio de un gremio. Pero si estás y quieres individual y quieres pagar porque no quieres saber nada de lo que es asistir a reuniones, también hay la oportunidad. Porque aquí dice, el artículo 2 es claro, si me permites, te lo veo. Claro, cómo no. Por favor. Muy interesante la documentación. En el artículo 1 precisamente dice que nosotros somos una corporación de derecho privado con estatutos y apegados a las leyes y las reglamentas. Pero en el artículo 2 dice, claro, todo productor agropecuario, propietario de predios rústicos, tiene derecho de pertenecer al centro agrícola de su respectiva jurisdicción. De derecho, exactamente. De pertenecer al centro agrícola de su respectiva jurisdicción cantonal y o a la asociación del principal producto que se genere en su propiedad. O sea que ahí la ley está indicando claramente que el agricultor tiene derecho a pertenecer. No lo pueden discriminar, no lo pueden digregar, o sea, no pueden impedir su agremiación. Tienes de toda la razón. Pero dice que en el evento que se cultive, digamos que el productor cultive diferentes productos, podrá afiliarse a diferentes asociaciones. Pero ahí hay un punto seguido y dice algo que es fundamental que se sepa. Dice, a través de la afiliación a estas entidades, es decir, a un centro agrícola o a una asociación, dice, los productores estarán afiliados a su respectiva Cámara de Agricultura. Muy interesante. Esto es lo que no se respeta. Muy interesante eso y el estado situacional de los gremios es el tema del siguiente bloque. Pero esto es un momento para un interesante mensaje que van a venir. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos después del corte. Adelante, Juan Luis. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Estamos hablando sobre la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona con Luis Enrique García, director ejecutivo. Luis Enrique, decíamos en el bloque anterior que la ley ampara al productor, en este caso al agricultor, para que no se conculque su derecho a participar de una agremiación. ¿Cuál sería en este rato la situación de los gremios como tal alrededor de agremiados, digámoslo así, valga la redundancia, en la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona? Decir que estamos totalmente bien en parte de agremiación sería mentira. En realidad, estamos hasta cierto punto desorientados. ¿Por qué? Porque no se ha respetado precisamente este artículo. Y en realidad no hay una obediencia a la ley. Y la ley es clara, porque es una ley que está vigente. Y la consecuencia del desconocimiento de la ley tiene algo de la responsabilidad prácticamente de quienes dirigen el Ministerio de Agricultura. O sea que necesariamente habría que hacer la cultura de la socialización, en este caso de la ley como tal, y que el agricultor sepa cuál es su derecho. Pero es que es básico estar en un grupo común en el que estamos todos los productores agropecuarios. Claro. O sea, hay personas que en un momento determinado piensan que el ser ganadero es diferente a ser agricultor. Es una mentira. Para ser ganadero, obligatoriamente tienes que ser agricultor porque tienes que sembrar el pasto. Además, claro. O sea, definitivamente. Obviamente, el ganadero primero es agricultor. Y bueno, y las actividades agropecuarias están encadenadas. Así es. De tal manera de que todos somos una cadena de producción agropecuaria. Claro. Y al mismo tiempo todos servimos a la sociedad. Pero en todo caso, aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de buscar soluciones. Claro, es ir para adelante. E ir para adelante. Pues si esta oportunidad se ha presentado para dialogar y decir qué es lo que en realidad necesitamos y queremos, en hora buena. Claro. Pero tiene que ser de forma agremiada. Claro. Y no vean al gremio como algo negativo, más bien debe ser visto como algo positivo. Claro, es como cuando tienes, mira, en el extremo de la mano, ¿no? Cinco dedos diferentes. Pero no es sino cuando lo cierras como un puño en donde da un golpe de impacto. Si damos el golpe con los dedos abiertos, no vamos a quebrarlo. Así es. Y aparte de eso, veamos desde este punto de vista. Casi poco me gusta comparar procedimientos de países vecinos. Ya. Pero un buen ejemplo es el de los cafetaleros de Colombia. Claro. Los cafetaleros de Colombia son... Son referentes mundiales. Por favor. Y son personas que tienen una visión, han posesionado su marca. Claro. Y a nivel mundial están reconocidos. Pero asimismo manejan una economía y son precisamente las personas que dicen quién debe ser ministro de Agricultura. Ajá. Y justamente esas son las situaciones que en un momento determinado los gremios desaprovechan. Los gremios y asociaciones desaprovechan, ¿no? El posicionamiento que pudieran tener de un determinado producto por las características propias, por la denominación de origen, una marca identitaria, un producto país como tal. Son situaciones que en un momento determinado no se aprovechan. Sí, mire, es curioso. Nosotros tenemos no solamente un producto. Le puedo nombrar 20 o 30 productos que son con capacidad de exportación y que en este momento en la Unión Europea, en China, en Estados Unidos y en el sur, en el cono sur, demandan de la calidad de nuestros productos. Tienes el banano, tienes el mango. Tienes guayabas, tienes piñas, tienes un número de frutas. Que lo único que nosotros necesitamos es el incentivo necesario para poder producir con comercio. Porque el problema acá no es producir. Y así como estamos produciendo individualmente, no es rentable porque no estamos organizados para tener una transformación del producto para poder tener un valor agregado. Justamente allí es interesante destacar el hecho también de que la Cámara, como gremio de gremios, es un actor social que debe estar unido también a otros actores sociales. Hablemos de los gobiernos autónomos descentralizados, la academia como tal. Entonces, existir un espacio para que todos dialoguemos, nos pongamos de acuerdo y echemos para adelante a nuestro país. Es más, son competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y principalmente de las prefecturas. Hacer, en el artículo 40 de su propia ley del COTAG, dice, hacer sustentables sus territorios. Y la única manera que tiene de hacerlo sustentable no es con minería, no es con industria, es con producción agrícola. El hambre es para todos los días. Por favor. Y encima de eso, nosotros estamos capacitados para producir 12 meses del año. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que la urbanización, que es un fenómeno a nivel mundial, que indica que más del 60% de las personas vivimos alrededor de las grandes ciudades y el saldo que está viviendo en los campos para producir? ¿Cómo ven ustedes? Le cuento que ese no es mi caso. Pocas veces también me gusta personalizar el asunto, pero yo vivo en el campo. Ya. Soy un visitante de Guayaquil. ¿A quién vienes de visita a la ciudad? Vengo, a ver, haber nacido aquí en Guayaquil para mí es un honor. Muy interesante. Y les agradezco a mis padres que aún siendo de raíces del campo, pues me parieron y me criaron, me educaron acá. Ya. Pero en todo caso, yo vivo en mi campo. Ya. Y vengo aquí y hasta cierto punto esta labor es una labor social. Claro. Por pasión. Claro. Pero no es porque sea lucrativa. Un poco por pagar lo que se llama la colegiatura internacional, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no vive si no tiene su propiedad, tiene su finca, pero a 15 kilómetros tiene un pueblo y engrosa las filas urbanas y tiene su casa en el campo por educación? Claro, con el relevo generacional hay problemas. A ver, eso es algo que también es un punto muy importante. Nadie quiere ser agricultor. Pocas son las personas que quieren ser agricultor de nuestros descendientes. La mayoría se ha educado en aspectos totalmente ajenos a la agricultura y este relevo es algo preocupante porque terminan vendiendo los terrenos, o sea, de pronto para hacer hasta urbanizaciones. Deshaciendo las propiedades. Deshaciendo las propiedades. Y luego pues, ¿qué? De pronto las compran las grandes compañías que tienen cómo invertir y tienen cómo vender. Es importante entonces mirar allí al futuro, que es el tema ya de nuestro último bloque, y cuál sería la visión que la cámara tiene de esa perspectiva de futuro. Un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Bien, ya en la parte final de nuestro bloque. Hemos estado conversando con Luis Enrique García, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Luis Enrique, decíamos que fundamentados en la ley es muy importante asumir esas competencias y proyectarse hacia el futuro. ¿Cuál es la visión de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona en perspectiva al Ecuador productivo como tal? Mira, muy curiosamente tengo que volver nuevamente a la ley para expresarte fácilmente que las Cámaras de Agricultura, en su artículo 15, están específicamente, tienen sus funciones. Dicen, las Cámaras de Agricultura zonales representarán y defenderán los intereses de sus afiliados, contribuyendo y tomando parte de las políticas agropecuarias y de apoyo crediticio para el sector en su respectiva zona, así como el mejoramiento de los canales de comercio. O sea, somos nosotros los que representamos al sector agropecuario, pero más allá de todo eso, y entendido por nuestro actual directorio, presidido por el ingeniero Cleber Sigüenza, bananero y cañicultor, nosotros tenemos una visión que es la de ubicar a la Cámara como una institución de respeto y facilitadora de beneficios al sector. Además, estamos por realizar las aspiraciones de los productores agropecuarios que se plasman precisamente en el artículo 15 de la ley que acabo de leer, y aspiramos, y que este gobierno tome conciencia y escuche al sector agrícola, y que se demuestre con hechos, no solamente con diálogos, ya estamos algunos meses, y por favor, se nos viene la época de siembra del 2018, y aún parece que seguimos con los mismos pasos anteriores, y así no podemos llegar. Y como dije, esta es una Cámara que abarca los ríos, Guayas, El Oro, Santa Elena y Galápagos. Provincias en las cuales hay ejes productivos muy dinámicos y que dan trabajo a una gran cantidad de población. Es que nosotros formamos una gran cadena que abarca la mayoría de la sociedad ecuatoriana, o sea, en que estamos presentes, incluyendo a los que desconocen de dónde proviene lo que se comen. Y lo más principal, el sacrificio que implica producir y no ser remunerado. El respeto que debe la sociedad tener hacia el productor, el reconocimiento de la posición que ocupa él en la base de la economía, y que a partir de allí, al principio decíamos, cuando el campo no trabaja, en la ciudad no se come. Y es precisamente porque si no hay la gente que en el campo produce, y no me estoy refiriendo solamente a la exportación, sino al pequeño agricultor, el de la agricultura familiar como tal, que es el que provee lo que a diario llevamos a nuestra mesa. Y le digo alguna cosa, que yo quisiera que el MAC actual en realidad nos escuche, porque a través de nuestra presencia en la Cámara durante muchos años nosotros hemos presentado sugerencias, hemos presentado propuestas, posibles soluciones, pero por casi 50 años nosotros hemos sido ninguneados. Es un término que estamos utilizando porque es lo que hemos conocido. O sea, son agricultores, son simples agricultores. Entonces, este sector ha escuchado ofertas de campañas, y en realidad no nos han quedado en deuda. Y no lo digo yo, es público y saben a quién me refiero. Debería entenderse que este MAC es una especie de barco que debe tener un capitán que lo lleve con rumbo al éxito. Es la salida de este país que tiene 12 meses del año para producir. Claro, la ventaja comparativa y competitiva, inigualable. No quisiéramos llegar a los que han afrontado otros países. Como dije, no quiero hacer comparaciones, pero sí por lo menos imitar a los que tienen éxito. Claro, un buen modelo. Por favor. No es malo ser una copia del carbón de un buen modelo. Muy bien. Y en esto subyace el hecho de que la Cámara de alguna manera genera una planificación para, de forma asociada con sus gremios, ejecutarla. Por supuesto. O sea, nosotros estamos predispuestos a hacer un puente, un enlace, sin tener afinidades de ideologías políticas. Porque el agricultor tiene una sola bandera, que es la esperanza de producir y de ser bien remunerado. Y esperanza de mejorar. Entonces, agricultores somos todos los que puedan tener izquierda, derecha o los del centro. Claro. El alimento no tiene un color. Claro. Es simplemente una necesidad. Muy interesante allí. ¿Y qué crees tú que necesariamente estaría haciendo falta? ¿Más diálogo, más planificación o pasar ya directo a la ejecución? No, yo creo que deberíamos implementar una política de desarrollo agropecuario. Esta es la parte que deben de entender, que no solamente la tiene que llevar el MAGAP o el MAC actual. Esto lo tienen que llevar algunos de los ministerios. Generalmente es trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, pero otros nos tienen que buscar el mercado. Nosotros deberíamos tener una transformación por medio del Ministerio de Industria. Deberíamos tener una agroindustria. Cada especialista en su área de desempeño empujando hacia la misma dirección. Y dándole las oportunidades, los incentivos para poder producir. Aquí el problema, vuelvo a insistir, no es producir. Aquí el problema es a quién le vendes y a cómo le vendes. Y cómo, en este caso. Y el agricultor que no tiene la infraestructura necesaria para almacenar granos, que no tiene para transformar, moler y mezclar y hacer balanceado, que podría estar generando trabajo a las mujeres permanentes, exactamente, de alimentación. Y cambiar la alimentación a un pollo, no creado, el pollo de la incubadora, que le llaman comúnmente en el campo, sino un pollo ecológico pata amarilla, que tiene un sabor totalmente diferente. Pero necesitamos transformar nuestra materia. Son las tendencias perspectivas que luego, en un momento determinado, toman asidero, principalmente en los sistemas de producción de agricultura familiar. Por eso dijimos desarrollo agropecuario. Pero para tener desarrollo agropecuario necesitas tres fundamentales. El financiamiento, con banca de desarrollo. No puede haber un financiamiento si no tienes banca de desarrollo. Porque si con la banca actual y los intereses, matas al agricultor, no lo puedes pagar. Y está sucediendo. La otra, transformación. Y tercero, mercado. Es fácil. Nosotros estamos en capacidad de poder ejercer todo eso. Pero necesitamos esas oportunidades. Luis Enrique, se nos ha terminado el tiempo. Definitivamente es apasionante el tema y vamos a tener que generar algunas otras ediciones, invitando a más directivos de la Cámara de Agricultura. ¿Cuántas veces? Este rato es necesario que un mensaje de despedida a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan a nivel nacional y ahora también a nivel mundial porque luego lo subimos a las redes y ya de ahí para allá todo el mundo lo puede ver. Mirando a tu cámara, el mensaje final. Sí, hay algo que verdaderamente a mí me preocupa luego de 50 años prácticamente de actividad agropecuaria en mi vida. Y es que si la productividad en este país decae más de lo que ya está, no sé de dónde se vayan a obtener recursos para pagar a la burocracia no productiva. Es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Es Luis Enrique García Alcibar, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Se nos ha terminado el tiempo. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico mesaanalisis arroba rtb.com y escribirnos en las redes sociales y también llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy John Eloy Franco Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.